Y ahora nos trasladamos hasta San José, Costa Rica, donde decenas de miles de nicaragüenses solicitantes de refugio se encuentran en condiciones precarias como resultado de la pandemia de la COVID-19. Nuestra colega Cindy Regidor nos cuenta la historia. Costa Rica. Costa Rica atraviesa una segunda ola de contagio de COVID-19 que preocupa a sus habitantes. Las autoridades de salud temen la pronta saturación de su sistema sanitario. El país debe cambiar la tendencia actual de la pandemia. Si no lo hacemos, en algunas semanas nuestras camas de cuidados intensivos estarán saturadas y no podremos dar abasto para tratar a las personas enfermas por COVID-19 que así lo requieran. Del total de contagio, el 20% corresponde a casos extranjeros. Entre ellos, hay nicaragüenses que son la mayoría de la población extranjera residente en el país. La familia Rocha es originaria de Carazo. Como decenas de miles de nicaragüenses, salieron huyendo de la persecución política desatada por el gobierno y sus partidarios en el 2018. Nos involucramos en una protesta, comenzando ella, el 19 de abril. Ella inicia el tranque con algunos amigos allí, el San José. Entonces, después, como ella peligraba, entonces yo me tuve que involucrar. Venimos aquí un 5 de agosto. Igualmente por la persecución. No había seguridad allá, entonces tuvimos que emigrar para acá. Los primeros 20 meses fueron difíciles, pero lograron establecerse hasta que llegó la pandemia. No fue primero mi mamá, porque ella vino un sábado que no iba a trabajar ese día, porque ella tiene libre la noche del sábado. Ese día ella le empezó dolor de cabeza, dolores en la espalda. Y bueno, nosotros compartimos con ella, mi papá la abrazaba. Y ahí fue donde él lo adquirió y yo igual al mismo tiempo. Mi hermana tuvo que guardar cuarentena porque vivía aquí también con mi cuñado. Sí, ella tuvo síntomas, dolores de cabeza, fiebre. Una noche le agarró que no podía respirar. Y de ahí no le pasó a más. Mi cuñado no tuvo síntomas. No sabemos si fue asintomático. Don Marvin estuvo 14 días en cuidados intensivos. Fueron sentimientos encontrados y lloraba mucho. Lloraba. Y yo le pedí a Dios también, porque ahí la fe de uno se prueba. Al mirar salir los muertos diario de ahí. Y uno cree que también va a salir muerto. Oír decir, llame a la familia para que venga a reconocer el cadáver cinco minutos. Acá en casa era un ambiente de luto, porque mi papá estaba en fase tres, que se le llama, que es que se le inflaman los órganos y ya no puede respirar y bueno, la complicación. Pensábamos de que ya no, solo nos llamaban para decirnos, vengan a reconocer el cuerpo. Los Rocha tomaron todas las medidas higiénicas y de prevención, pero aún así se contagiaron. La única regla que no podíamos cumplir era no salir de casa, porque realmente tenemos obligaciones acá. No somos residentes, no tenemos casa propia. Entonces tendríamos que buscar la manera como salir a buscar en qué trabajar. Hay que pagar casa, hay que buscar alimento, buscar nuestra salud. Y la situación es bastante difícil, se torna muy difícil. Teníamos que salir. Según un censo realizado en el 2018, el 52% de los nicaragüenses viven en hacinamiento, lo que les hace aún más vulnerable ante la pandemia. Si nos da COVID aquí, ¿cómo nos vamos a aislar? Usamos el mismo baño, estamos en el mismo entorno, no podíamos guardar ese distanciamiento. Esta pandemia tiene un rostro de pobreza, ¿verdad? Y no es porque sean nicaragüenses, sino porque son pobres, porque trabajan en labores agrícolas de agroexportación, sobre todo en la zona norte, una serie de clústeres que incrementaron muchísimo el número de casos positivos acá en Costa Rica y ahí trabajaban muchos nicaragüenses, ¿verdad? Fueron dando positivo, uno, por su tipo de trabajo y en segundo lugar, y eso no fue tanto en la zona norte como en lo que nosotros en Costa Rica llamamos el valle central, es decir, en las áreas centrales del país, por el hacinamiento de sus viviendas, ¿verdad? Ese es el otro gran factor que produjo un incremento muy importante de los casos, ¿verdad? Y que fue llevando a que la proporción de personas nicaragüenses positivas por COVID en Costa Rica al mes de julio alcanzase casi una tercera parte, ¿no? por ahí del 30%. Yajaira Bonilla y su familia emigraron hace 21 años a Costa Rica. Viven en Lomas de Río, en el distrito de Pavas, en San José. Vivimos siete en total en la casa. De los siete estamos desempleados cinco, solo trabajamos dos. Mi esposo tuvo el virus, pero gracias a Dios lo sobrepasó el virus y se curó en la casa. Yo fui contagiado del trabajo y a raíz de eso pusieron en cuarentena donde él estaba trabajando. Los Rocha también viven en Pavas, uno de los distritos con más casos registrados por lo que se mantiene bajo alerta roja y naranja. A finales de junio se realizó un testeo masivo en esta zona de la capital para determinar si había transmisión comunitaria. El testeo consistió en realizar pruebas aleatorias a las comunidades silentes de Pavas. Las comunidades silentes eran las comunidades en donde todavía no se había detectado la presencia del virus. Estuve participando activamente en lo que es tomar muestras a los pacientes, o sea, y sopar a los pacientes. Nora Cruz es nicaragüense y trabaja como supervisora de enfermería en la clínica de Pava. Ha trabajado en primera línea en la crisis sanitaria en Costa Rica y da seguimiento a los casos positivos. Graduada en Nicaragua de su carrera de enfermería, cuando emigró se propuso convalidar su título y ejercer su profesión. Hoy está orgullosa de formar parte del sistema de salud pública en COPE Salud. El seguro social es un seguro que no va a dejar por fuera a las personas. Sabemos que los niños son atendidos en su totalidad, sin importar las nacionalidades, sin importar si tengan seguro o no. Ahora con el COVID ha sido muy abierto y las personas pueden consultar, pueden ser valoradas médicamente, pueden llevarse su tratamiento, llevan igual el seguimiento, como si fuera una persona costarricense. Don Marvin agradece haber sido atendido sin tener residencia o seguro social en Costa Rica. El Ministerio de Salud creo que está siendo bastante responsable, porque realmente no hay quejas. No están tomando en cuenta si este es residente o no residente, si es extranjero o no extranjero. Le están dando la prioridad a todas las personas, lo están tomando como persona. El impacto de la pandemia ha incrementado el desempleo que ahora alcanza el 24% de la población en Costa Rica. Los nicaragüenses han sido de los más afectados, ya que ejercen trabajos informales en que les reducen los pagos y horarios. Estuve trabajando por un año en una empresa encuestadora, pero con la pandemia me despidieron hace aproximadamente dos meses. Yo trabajaba con unos amigos que son de León y viven aquí por 30 años, remodelando apartamentos. Ya, pero ya después la situación se puso difícil, entonces tuvieron que decirme muchas gracias Rocha, hasta aquí nomás. Las personas no dan trabajo pensando que uno tiene COVID. Y más si le dicen, vienen de Pava. Entonces ahí empieza más la discriminación. El hecho de ser de donde está zona roja, digamos así, entonces la gente se pone en alerta. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque hay uno, tal vez ellos están sanos en su casa y llega un enfermo. El gobierno costarricense brinda ayuda económica a las personas afectadas por la emergencia nacional. Pero los nicaragüenses tienen limitantes para ser beneficiarios del bono. Muchos buscan apoyo a través de asociaciones de solidaridad, empresas privadas o emprenden negocios. Más vale tener amigos que dinero, porque hubo muchas personas que nos apoyaron. Nos trajeron un paquete de alimentos, la municipalidad, ellos coordinaron y hasta acá la casa vinieron a dejarnos un paquete de comida. En mi casa yo hago venta, yo tejo, vendo blusitas tejidas, hago pasteles de venta, gracias a Dios, la violencia que me dijo mi mamá, o sea, hacer mis cosas de horno, y yo vendo en la casa. Entre todos ahí los nicaragüenses, llegan muchos nicaragüenses, entonces ellos compran y a mí me hacen pedidos y yo los hago, que para baby shower, para karate, para todo, yo los hago. Y gracias a Dios yo así he sobrevivido. Cuando empezaba la pandemia aquí, nosotros comenzamos a hacer nacatamales, porque bueno, surge la necesidad de probar nuestra comida, ¿verdad? Entonces mi mamá empezó a hacer nacatamales para nosotros, para los amigos, familiares, y le recomendaron que vendieran nacatamales. Entonces dijimos, vamos a hacerlo, vamos a probar. El emprendimiento se llama nacas nicas. Los nicas, migrantes y refugiados, además deben lidiar con los retrasos en los procesos migratorios debido a la pandemia. Todo lo del COVID ha venido a aplazar todo, porque mi fecha era para en mayo la cita de elegibilidad de refugio. Y bueno, hasta el 19 de octubre, ¿verdad? Que van a retomar posiblemente. Ahorita tengo vencido mi carnet de laboral, entonces ahí ya mandé la información, vamos a ver si me lo actualizan. Tengo residencia permanente, pero a raíz de eso tengo que ir a Nicaragua a traer un documento para obtener la renovación, porque ya se me vence. Pero no puedo ir por el motivo de la pandemia. Y un motivo económicamente es que no tengo los 150 dólares para pagar la entrada y la salida otros 150 dólares. El COVID-19 ha traído expresiones de xenofobia hacia la población migrante, en especial contra los nicaragüenses. Aunque el Ministerio de Salud no precisa la nacionalidad de las personas extranjeras con coronavirus. Sí, hay una observación que yo he tenido y he preguntado, yo conozco muchas personas de otros países, y les pregunto, en su país, en las estadísticas les dicen, ¿tantos extranjeros contagiados, tantos nacionales contagiados? No me dicen. Entonces yo me pregunto, ¿por qué aquí en Costa Rica hacen esa observación? O sea, eso es como darle espacio a la discriminación y los medios alimentan eso. Le dan lugar a la duda a los ticos de que sean los nicaragüenses, de que ellos piensen que sean los nicaragüenses. El Ministerio de Salud de Costa Rica ha tenido mucha presión, lo mismo que la caja costarricense es el Seguro Social, y lo hemos visto en muchas conferencias de prensa, que le preguntan al Ministro, ¿y por qué no nos dice la nacionalidad de los extranjeros? Y el Ministro, todas las veces que lo ha preguntado, dice, ese no es un dato que interese en términos de salud pública. ¿Por qué el tema de si eso no extranjero inicialmente era relevante? Porque desde el punto de vista epidemiológico, lo que ellos andaban tratando, y ellas andaban tratando de reconstruir la trazabilidad. Solo que por el hecho de que somos nicaragüenses piensan que nosotros venimos y trajimos el virus. El COVID no viene a discriminar a nadie, ¿verdad? El COVID le puede dar a un costarricense como igual a extranjeros. Le puede dar a un profesional como igual a un trabajador de la construcción. Entonces creo que eso no viene a discriminar a nadie y el hecho está de que todos los contagiados tienen diferentes perfiles y diferentes trabajos. Lo que mejor nos ayuda a enfrentar la xenofobia es reconocer que estamos unidos por el territorio, por esa franjita de tierra que se llama Centroamérica, estamos unidos por la economía y estamos unidos por las familias. Pero claro, hablamos menos de interdependencia y las voces de la xenofobia son más fuertes. Por eso los que reconocemos la interdependencia tenemos que decirlo más y más fuerte para que notemos que no todos estamos alineados en ese lenguaje del odio que se llama xenofobia. ¡Suscríbete al canal!